Hoy es martes, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, pero además le metemos el 13. Pero me encanta el 13. ¿Cómo está? ¿Qué tal para usted? ¿Martes 13 qué? Nada. Como el lunes 12. O como el miércoles 14. Muy bien. ¿Usted? Tampoco, nada. ¿Se le atraviesa el gato negro? ¿Se le rompe el espejo? Ay, no, abajo de la escalera no paso ni en cuete. Pero no por la cuestión de la... Porque casi siempre cuando uno va por la vereda vio que está la escalera. Entonces uno dice, ¿paso por ahí abajo o bajo la vereda para pasar? Es peligroso. Porque bajar la vereda viene un auto, ¿no? Entonces mejor pasás por abajo de la escalera. Se te cae la sal, se te cae el aceite, supersticiones, nada. ¿Nada? ¿Y vos tampoco? ¿Y para aquel lado el escorpiano? Nada de eso, supersticiones. A mí sí, se me cae la sal, me la tiro así un poquito para atrás, así. Ah, no la tiré a la basura, vio. Claro, porque la sal viene de salario y es la plata, ¿no? Entonces es como que... También le tengo un poquito de cosa al aceite. Si se me cae el aceite. Claro, pero uno piensa el valor, más allá del valor de las cosas, ¿no? El valor, lo que valía la sal, lo que valía el aceite. Entonces se te caía, tenía que poner alguna maldición, decir, no, o sea, muchachito. Poné un poco más de atención con... O muchachita. Entonces las abuelas que nos decían, 25 años de gracia. Y vos tenías un cuidado que no se te caiga la salaria. Al final se te caía de tanto cuidado que tenía, porque eso sí. Pero bueno, vamos, la luna está en Leo. La luna está en Leo a los 20 grados del signo de Leo. Y este Leo, o esta luna, mejor dicho, está opuesta a Saturno, que está en Acuario, a los 20 grados 45. O sea que hoy nuestras emociones se verán un poco tironeadas. Y es probable que hoy sientas como el rigor de las cosas. O él no me quiere, ¿no? No me quiere la pareja o no me quiere mi hijo, no me quiere mi mamá, no me quiere la abuela, no me quiere alguien. Alguien no nos quiere hoy. Siempre alguien no nos quiere, ¿no? O a nosotros nos parece que no nos quiere. Pero bueno, ahí hay como una... Hoy hay una... Hoy es un momento súper, súper especial. Bueno, vamos entonces con Aries, que esta es una luna súper creativa, muy favorable para vos y disfrutala. Y te digo que toqué esta primera carta, que nunca saco la primera carta, y siento que es esta para vos. O sea que esta es la tuya para hoy. Para vos la carta de la fuerza, el control de los 22 escalones. Esa es la manera de soportar una situación límite. En este momento estás súper creativo, muy conquistador, brillás con luz propia. Y hay veces que en esos momentos tan agradables y tan buenos, necesitamos como, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Es como, bueno, yo tengo que... Me tengo que controlar. Porque cuando a uno le va muy bien, empiezan a aparecer esas cositas que... Sentimos olor feo alrededor, ¿viste? Entonces es probable que hoy tengas que controlar tu centro, quedarte centrado, ¿no? O sea, tratar de estar lo más centrado que te sea posible, que sé que no es fácil. Vamos con Tauro. Momento de conectar con el hogar, con la familia. Buen momento. Es muy buen momento para hacer una limpieza del hogar. Que podés hacer agarrar romero. Las cáscaras de la cebolla no las tirás nunca. Las cáscaras de los ajos no las tirás nunca. ¿No? Es como, me ha pasado estos días que los ajos que tenía estaban todos feos, ¿está? Esos ajos, qué malos. Cuando vayas, viste, ese diente de ajo que encontrás y que está medio, como que parece que se gastó, como que se secó adentro del propio ajo. Bueno, ese ajo, házeme caso, qué malo, qué malo. Porque ese ajo absorbió algo, entonces lo quemamos, ¿está? No lo usamos y lo quemamos. Entonces podés quemar ajos, podés quemar, bueno, romero si tenés, por supuesto, ruda, alguna plantita, alguna hojita seca de ruda que podés conseguir o comprar o tal vez que tengas. Tu carta es el ocho de oros y el ocho de oros habla de la prudencia y creo que sí, creo que hay que estar como paso a paso, calmo, sereno, ¿no? El día de hoy es como esa sensación de no me voy a apurar, voy a intentar que todo esté perfecto, voy a ir... Yo creo que la palabra mejor para el día de hoy para vos es paso a paso, lentamente. No te apures. Sí es importante que estés en contacto con todo lo que te pertenece. No solo en tu casa, sino también en tu trabajo, ¿no? Y reconocer tu espacio laboral como un espacio seguro. Yo tengo que estar en espacios seguros que a través de los aromas, a través de los colores, a través de las formas, logro que esos lugares me quedan cómodos, ¿no? Como cuando nos vestimos. Hay ropa que nos queda súper cómoda y hay ropa que decimos no, me siento mal, no me gusta, estoy incómodo. ¿Por qué? Porque no nos reconocemos. Porque no nos reconocemos dentro de ese estilo o dentro de esa forma. Con la casa pasa exactamente lo mismo. O sea que, comodidad. Vamos con Géminis. Momento de comunicar, de negociar, de vender. Si hay algo para venderlo, tenés que vender hoy, Géminis. Y tu carta es el caballero de bastos. Vas a conquistar algo y vas como muy raudamente a buscar lo que necesitas. La conquista te sobra y es probable que hoy encuentres la palabra justa. Hay algo importante para vos el día de hoy. Lo presiento de esa manera. Hay algo que está como a la vuelta de la esquina. O sea que estate alerta, estate atento, estate despierto. Vamos con cáncer. Esta es la iluminación de la economía, de la plata. La plata empieza a fluir. Empieza como, ¿viste? A acomodarse. Como que hay cositas que son como mejores para ti. Y tu carta es el 7 de bastos. Y el 7 de bastos nos dice, las competencias en este momento son absolutamente complejas. El 7 de bastos es, siempre le digo a mis alumnas o a mis alumnos, que es un momento, es un estadio de soledad. Porque realmente saliste de la masa y te estás metiendo como en un lugar más jerárquico. Entonces ahí empiezan a aparecer todos aquellos que dicen, sí, pero yo me acuerdo cuando vos, que yo te acuerdos, ojo, desde cuándo, ¿no? Y a vos, ¿qué te importa? ¿Sí? ¿Te acordás? Mejor que te acuerdes, porque yo también me acuerdo. O sea, no te importe lo que te digan, seguí para adelante, pero en este momento estás como sanguchito, ¿viste? Los de abajo están complicados y los de arriba también. Y vos te sentís ahí que tenés que defenderte de todo. Firme, nada más. Vamos con Leo. Es el momento del comienzo, el comienzo, el primer paso, ¿no? Es el primer paso fundamental para el día de hoy. Empezar, comenzar, andar. Y tu carta es la reina de copas, me encanta, porque seguramente encuentres un territorio muy fecundo para hacer cosas nuevas. Esto también puede ser un embarazo, esto también puede ser maternar algo, cuidar y proteger. Hay un espíritu muy maternal, ¿no? Hay una cosa como de protejo esto, lo cuido. Cuando estamos proyectando algo, lo tenemos que cuidar como una semillita. O sea, yo no puedo poner el germinador al sol, por favor. O sea, lo tengo que poner, sí, la luz, pero no puede ser directa. Es como que tiene que haber, pero también lo voy a proteger del entorno. Porque el entorno en este momento está complicado y tus proyectos valen la pena ser protegidos. O sea que es eso. Vamos con Virgo. Días complejos, Virgo, hoy, ¿no? O sea, estás como en estos últimos coletazos de Júpiter enfrente, que te sentís juzgado. Pero creo que mucho más viene por la cuestión de los rollos de antes, ¿viste? Como hay veces que en la vida seguimos viéndonos con el mismo lente. Y yo creo que hay que cambiar de lente, hay que cambiar de color. Y a veces hay que hasta mirar sin lente, ¿no? Es como, sé más amable contigo. Sé más amable contigo. No te exijas tanto. No vale la pena. Esto pasa y te vas a sentir mucho mejor. Tu carta es el juicio final. Empezás a evaluar todo aquello que te rodea desde un lugar fuerte, poderoso. Estás como... Estás en una actitud muy fortalecida y eso te hace bien. O sea que creo que este es un momento de evaluar. Evaluarte y evaluar a los demás. Seguramente además también te estén evaluando. Pero vos, manso, tranqui, tranqui, tranqui. ¿Querés tener todos los días en tu celular lo que dice el cielo para vos? ¿Dónde están los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía tu signo al 5004. Y yo te mando el mensaje del día pero además el color que tenés que usar. Vamos entonces ahora con Libra. Momento de libertad. Esta luna en Leo te invita a hacer cambios. Te invita a transformarte. Te invita a hacer cambios que sean pequeños pero, bueno, haga un cambiecito y lo repito, ¿no? O sea, es tan difícil como construir un hábito, ¿no? Es muy difícil. Entonces, si yo empiezo con algo que me queda súper incómodo el primer día no lo voy a poder sostener. Entonces hago un cambio pequeño y intento ese como... Una vez que ese lo afirmé, bueno, voy por más. Pero no ahora. Todavía Júpiter a Libra lo está aplastando. Y, bueno, hay que esperar un poquito más. Son unos días nada más, pero todavía es complejo. Tu carta es el cuatro de copas. Es probable que te decepciones de algo. Nos decepcionamos cuando tenemos expectativas de algo. O sea, la decepción, el cuatro de copas, es una carta compleja. Es una carta que uno no se siente bien, no se siente cómodo. No es lindo estar ahí. No está bueno compararse ni está bueno pensar lo que pasó antes o lo que pasará. El aquí y el ahora es la única realidad. El aquí y el ahora es lo único que podés cambiar. Lo que ya pasó no lo podemos arreglar. Lo que vendrá no sabemos. Entonces es aquí y ahora, presente, atento, que sin duda con ese pequeño cambio vas a lograr afirmar algo porque para vos es importante. Vamos con Scorpio. Es el día del logro. Está súper bien. Sentís que todo valió la pena. Y también alrededor tuyo empezás a ver situaciones para evaluar y para tener en cuenta. Tu carta es el emperador, más estable que nunca, tanto por la lunación como la carta. Todo indica que sos el rey de esta situación, que podés manejar todo a tu antojo, que nada se te va a escapar. Eso es importante de entender. Nada se te va a estar escapando. Todo lo vas a focalizar y lo vas a poder hacer como vos necesitas. Vamos con Sagitario. Momento de conectar con el exterior. Momento también de aprender algo nuevo. Desafíos. Aprender algo nuevo. Siempre hay algo para aprender porque siempre están surgiendo cosas nuevas. Entonces, en lo que trabajes, perfeccionate, ayornate en todo lo que puedas porque así tu trabajo sigue creciendo. Ese capricho de, no, yo las redes no las entiendo. Es la vidriera de ahora. Entonces, tratá de entenderlas, tratá de adaptarte. Tu carta es el 3D espadas si no te avivás, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Profesionalmente aparece una competencia. Entonces, tenés que estar atento. Es como, hay algo en tu trabajo, en tu estudio, en lo que vos estás proponiendo que surge y que vos no podés distraerte. Tenés que focalizarte. Vamos entonces ahora con Capricornio. Momento de transformación. La suerte y la oportunidad. Puede haber un dinero extra para vos y tu carta es el 5 de varas. Es la competencia, la pelea, el poner las cosas en su lugar. No te preocupes si hay que decirle a alguien que no. Está, es no. O sea, no puedo seguir pensando no porque es bueno, porque fue, porque le pasó. Yo qué sé, cuando era chica, cuando era chico. Bueno, el problema, yo qué sé, vos también fuiste chico y a vos nadie te tiene tanta paciencia. O sea, que ahora firme, ¿viste? Firme, firme, firme y seguir para adelante que es el momento de reacomodar herencias y levados. Vamos con Acuario. La luna está enfrente. Se enfrenta hoy la luna con Saturno que está en tu signo y esto genera algunas rispideces con las relaciones, todas las relaciones, pero las afectivas un poco más. De repente sentís, no me quiere más. No, si te quiere, lo que pasa es que hoy está como un poco distraída o distraído. Tu carta es la sota de varas, conquista, fuerza para ir a busca de lo que querés. Tenés todas las ganas y la fuerza para ir en busca de aquello que te has soñado. Y Pisces, momento de conectar con el trabajo y la responsabilidad. Seguramente hoy te sientas súper cansado, agotado. Y tu carta es la templanza. Llegan por varios rincones comunicaciones que son interesantes e importantes para vos. Prestá atención porque empieza como a aparecer soluciones que te van a encantar. O sea que prestá atención y estétete muy alerta a tu teléfono y a tu casilla de mail porque puede haber una o a tu Instagram, ¿no? Ahí puede haber un mensaje que sea el cambio. 094-027-992 es nuestro teléfono. Te comunicás con nosotros por la guía, por el cuaderno, por los cursos, por las consultas. Recordá que la guía astrológica es el mejor regalo y que tiene incluido el horóscopo chino. O sea que es dos. Bruno, no te lo podés perder. Nos vemos. Que estés muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.